Música José Luis Alarconeseta, director del Centro de Morelos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, informó que el avance de la obra del paso express tiene un 60%. Se proyecta que la ampliación sea terminada para los últimos días de mayo. El funcionario recordó que se trata de un proyecto de gobierno federal de 14.5 kilómetros y agregó que en ese momento se trabaja en la primera fase que comprende el kilómetro 80 al 88. Dio a conocer que primero se terminarán los cuatro carriles del cuerpo A que corresponde a la dirección México-Acapulco para que todo el tránsito sea desviado por ese lado. Posteriormente se iniciará la segunda etapa que será en sentido contrario. A decir del funcionario federal, se ha llevado un ritmo positivo, aunque la obra no se entregó a la fecha que se había anunciado inicialmente. Alarconeseta también apuntó que hay un tramo por el que cruza el antiguo camino a Ocotepec donde se tendrá que demoler totalmente el puente para construir uno más largo. Esto significa que eventualmente se den modificaciones de tránsito por un lapso de 90 días aproximadamente. La demolición del referido puente iniciará en dos semanas. El Paso Express es una obra a cargo del gobierno federal, encabezado por nuestro presidente Enrique Peña Nieto y ha ejecutado en el Estado la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El Paso Express es una obra de 14.5 kilómetros. Ahorita estamos trabajando en la primera fase que comprende el kilómetro 80 al 88. y tenemos proyectado más o menos que del kilómetro 81 al 88 ya esté terminado para finales del mes de mayo. Finalmente, y en relación con las quejas de vecinos de la zona por afectaciones derivadas del polvo, el director del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Ed Morelos, dijo que se realicen labores de riesgo y se acelera la obra. Con información de Tlaoli Preciado, la Unión de Morelos.